jacarilla está en fiestas y hasta allí nos hemos ido para colarnos en su festival del chupinazo y hablar con sus protagonistas entre agua música y mucha diversión atentos y aquí ahora mismo nos vemos todos y a saludarnos y a disfrutar jacarilla es preciosa y lo hace súper bien les digo que esto es lo mejor del mundo todo esto que acabáis de ver y mucho más este miércoles a partir de las 9 y media como siempre en atiende y calor pero